Hoy la ciudadanía nos exige hacer política de forma transparente de frente a ellos y alejada de aquellas viejas prácticas donde prevalecía la opacidad y los intereses de unos cuantos. Nuestro Congreso debe ser el primero en la historia de la capital, debe ser ejemplo de los alcances que pueda tener un Parlamento abierto, implementando mecanismos sencillos y accesibles para que todas las voces sean escuchadas en igualdad de condiciones en la toma de decisiones. En pro de ello, presento la siguiente iniciativa, Efecto de Fortalecer una práctica común en los parlamentos de todo el mundo, el cabildeo, en donde nuestro Congreso no es la excepción. Este es un derecho y un mecanismo que permite la activa participación de grupos y ciudadanos en el que hacer legislativo, abonando en el análisis y discusión de leyes a efecto de hacer a la democracia una realidad tangible. Mi propuesta define que por cabildeo se entiende toda actividad que se haga entre cualquiera de las y los diputados, órganos o autoridad del Congreso para obtener una resolución o un acuerdo favorable a los intereses legítimos de los propios o de terceros. Se establece que la coordinación de servicios parlamentarios será la responsable de conducir el proceso de registro y mantener un padrón actualizado que contenga, entre otros elementos, en nombre completo del cabildero y en caso de ser una persona moral, una relación de quienes acredite para realizar la actividad en este Congreso. Igualmente, se señala que no podrán ser cabilderos las personas servidoras públicas ni sus familiares inmediatos a efecto de mantener un orden, se acuerda que sólo podrán haber un máximo de cinco cabilderos por comisión y dos por cada persona moral inscrita. Asimismo, y efecto de garantizar la máxima transparencia, se mandata que en los dictámenes donde haya participado cabilderos deberán registrarse los contactos y los temas tratados. Se prohíbe también, tajantemente, que los cabilderos entreguen dádivas o pagos en especie y en caso contrario se establece que serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades o la legislación penal correspondiente. La construcción de acuerdos debe estar cimentada en la pluralidad de las ideas, en las opiniones y la participación de los diferentes sectores de la población. Por tal motivo, considero que Cabideo puede convertirse en un instrumento eficaz de participación de la sociedad civil que sume a la generación de una nueva realidad de política en donde prevalezca el interés común. Es por eso que propongo esta iniciativa y la pongo al debate para que se regule esta actividad en la cual se agradecería su puntual análisis y por exterior aprobación, ya que sin duda es una realidad y abonará a fortalecer la vida pública de nuestra ciudad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Guadalupe Morales.